El hecho de que Norris se acercara rápidamente a Imola al final de la carrera no fue una sorpresa para Marco. No, con el neumático duro vimos que las temperaturas bajaban después de dos o tres vueltas, dijo a un pequeño grupo de medios holandeses, incluido Motorsport.com. Los neumáticos no estaban en la ventanilla correcta. El austriaco admite que no se mostró confiado durante la fase final de la carrera. Porque Max conducía sin problemas, afortunadamente Lando todavía tuvo dos o tres momentos que le mantuvieron fuera del DRS en las últimas vueltas. Según Marco, el difícil último stint con neumáticos duros no tuvo nada que ver con el difícil comienzo del fin de semana del viernes. Está completamente separado del viernes. El viernes nos equivocamos completamente con la puesta a punto del coche. Luego lo ajustamos, dice. Y lo adaptamos bien para el compuesto medio porque éramos competitivos con ese neumático, solo que no funcionó con el compuesto duro. En las dos últimas carreras en Miami e Imola, McLaren fue el principal rival de Red Bull. Sin embargo, Helmut Marco espera que la mayor parte de los rivales del próximo fin de semana en Mónaco provengan de otro equipo. McLaren presentó en Miami un importante paquete de actualización del coche con el que la formación de walking parece haber dado un buen paso. Marco cree que McLaren ciertamente puede convertirse en un equipo a tener en cuenta, pero en Mónaco, según Marco, la competencia probablemente se desarrollará desde un ángulo diferente. Creo que Ferrari planteará un desafío mayor en Monte Carlo que McLaren, porque de eso se trata la clasificación. Además, el circuito urbano del Principado no es necesariamente un circuito que se adapte a Red Bull. Bordillos, señala un punto débil del equipo de Milton Keynes. Gracias. Gracias.